Sofía Mazagatos, embarazada de su segundo hijo Sofía Mazagatos goza de una ansiada estabilidad en todos los aspectos de su vida. La empresaria dejó hace unos años su faceta pública para centrarse en sus dos pilares fundamentales, su familia y sus negocios. Mientras los segundos se encuentran en continuo crecimiento, para gran alegría de la modelo, ahora también va a experimentar un cambio importante en el primero. Y es que según contó María Patiño en Socialite, Sofía Mazagatos está embarazada de su segundo hijo. A sus 43 años, se va a convertir en mamá por segunda vez. Un deseo que ya cumplió hace unos años junto a Tito Pajares. Con el empresario tuvo a su primera hija, Sofía, a finales de 2015. En ese momento, su embarazo fue categorizado como de alto riesgo, estuvo todo el tiempo controlada por un equipo de expertos. Le mandaron reposo absoluto. Sofía Mazagatos ha cumplido así, su sueño de formar una familia. Ha encontrado la estabilidad al lado de quien es su pareja desde hace más de 8 años. Y eso que no ha sido nada fácil para ellos, se sabe que desde que comenzaron su relación, han superado varias crisis. Pero, a la vista de sus planes de futuro como una familia feliz, han conseguido volver a encontrar la complicidad y el amor que les unió en un primer momento. Junto a Pajares, Sofía Mazagatos encontró el amor tras varios desengaños. Su vida sentimental no había sido ni tranquila ni había contado con final feliz hasta la llegada del empresario. Recordados son sus romances con el supuesto millonario iraní Max Badigy y con el empresario José María González de Caldas. Centrada en su faceta como madre, la que fuera Miss España en 1991 vive ajena a los focos. Centrada en su vida familiar y sus negocios, estos le reportan toda la alegría que necesita. Sofía Mazagatos dirige y gestiona varias webs y tiendas online dirigidas al público femenino, sobre todo tratan temas de moda, salud y belleza.